y una cabina vertical. Pues la cabina tiene unos sistemas de filtros que me ofrecen un sitio donde el aire es completamente estéril. Históricamente se ha visto todos los hospitales, por ejemplo, de Estados Unidos tienen central de mezclas para preparar también nutrición parenteral de los que les voy a ver rápidamente más adelante. Tendrían que hacer cada hospital su propia central. Pero en Puerto Rico, donde las cosas ya van tan rápidas, resulta más barato que contratar el servicio con un tercero que le prepare a todos los hospitales a que cada hospital tenga su propia central. Pero ese proceso en Colombia, como les digo, se va a demorar en aparecer, pero es una expectativa hacia el futuro. Sigamos. Vamos a ver la logística del sistema de distribución. ¿Cómo es la logística? El sistema de distribución en dosis unitaria es un sistema del hospital. No solamente es responsabilidad de la farmacia, no es un sistema de la farmacia. El primer involucrado en el sistema de distribución es el médico que prescribe, porque el acto de prescribir está permitido según la ley solamente al médico. Entonces, primera responsabilidad del médico. Hace 37 años, Barker encontró que el primer error que había era el error de transcripción. El médico escribía aquí y la enfermera interpretaba otra cosa diferente a lo que escribió. Hay varios ejemplos que hemos visto, no son encontrados de la literatura de nuestra experiencia. Por ejemplo, hay un antibiótico que se llama ceftacidime. El médico prescribió ceftacidime, la enfermera interpretó cefotaxime, que es otro antibiótico. Y fue a la farmacia, pidió cefotaxime y la farmacia no tenía contra qué verificar, pues dispensa cefotaxime. Y al paciente le dan cefotaxime. Hay nombres, hay homonimias. Por ejemplo, hay un medicamento que se utiliza para la gota que se llama alopurinol. Cuando el médico escribe, letra de médico que todos sabemos cómo son, ¿no? Cuando escribe alopurinol, alopurinol es para la gota y entendió la enfermera aloperidol, que es un medicamento antipsiquiátrico, psiquiátrico, utilizado en psiquiatría. Y la farmacia dispensa aloperidol y al paciente le dan aloperidol. Mire todos los riesgos que ocurren en nuestros sistemas tradicionales. Y estos errores están ocurriendo todos los días en todos los hospitales. Lo que pasa es que usted le va a preguntar y dice que no sucede. Pero cuando entra a investigarlos es que no se han buscado. Pero ahí están presentes. No se han detectado. Entonces el primer responsable es el médico. La siguiente, por favor. Para evitar el error de transcripción, sencillo, ¿qué se inventaron? Poner una copia a la hoja donde el médico prescribe y que nadie interprete, sino que a la farmacia vaya la copia del puño y letra de lo que el médico prescribió para que nadie interprete. Va para la farmacia, ¿no? Estas son fotos de la Fundación Tafé de Bogotá que tiene implementado esto desde los años 80. Sigamos. Se requieren carros de distribución de medicamentos. Este es el carro de la farmacia. Entonces la farmacia tiene un carro por cada una de las camas del hospital, por cada uno de los pacientes y lo primero que hace farmacia es colocarle el nombre del paciente que está ahí hospitalizado, ¿sí? El nombre del paciente y esto contribuye al objetivo del paciente correcto, ¿sí? Entonces hay que colocar el nombre. ¿Y de dónde toma uno el nombre? Del censo de pacientes. El censo de pacientes es responsabilidad del departamento de admisiones. O sea, admisiones es el responsable de registrar los ingresos, los egresos, los traslados dentro del hospital para evitar el riesgo de que se cometan errores. Por ejemplo, si el paciente de la cama 419 tiene warfarina, un anticoagulante oral y yo lo manejo de esa manera tan fría, deshumanizada de 419, corro el riesgo de que todo el que llegue a 419 le dé warfarina. ¿Sí? Y eso ha ocurrido. Que a un paciente le hagan un procedimiento que no estaba indicado. Porque no se hace la identificación de los pacientes. Han observado ustedes en las películas y quienes han visto en Estados Unidos que al paciente a su ingreso le colocan una manilla donde está el nombre. Precisamente porque en Estados Unidos que están todas las nacionalidades, hay dificultades de idioma y demás. Ellos han llegado a sofisticaciones tan grandes por los riesgos de cometer errores de mala práctica y meterse en un problema legal de colocar código de barras. Y la enfermera pasa un código de barras y lee exactamente qué paciente es ese para estar absolutamente seguro de que no se van a cometer errores. Este es el carro de farmacia, sigamos. Este sería el carro de enfermería. O sea, la enfermera también tiene su propio carrito y con el nombre del paciente para que cuando entre a la habitación, cuando saque el cajón para dar medicamentos, ve el nombre ahí, ve el nombre en la tarjeta y ve el nombre en la cabecera del paciente. Esos tres puntos de control que me disminuyen el riesgo de equivocarme. La siguiente. La farmacia, para poder hacer seguimiento a la terapia, abre un documento que se llama el perfil farmacoterapéutico, donde están los medicamentos prescritos en la dosis, en la vía y en los días que lleva de administración. Entonces, desde aquí se pueden hacer muchas actividades de seguimiento y control a la terapia con medicamentos del paciente. La enfermera, por su parte, abre un documento que se llama el CARDE de la enfermería que se parece a esto. O sea, ella para hacer seguimiento y conocer si hubo modificaciones a la terapia, abre su propio documento. La siguiente. Es, digamos, ese es otro perfil diligenciado. Administrar aquí. O en algunos casos se puede, digamos, administrar más abajo. O sea, hasta el intestino, hasta el diayuno. Entonces, hay tubos. ¿Han visto pacientes que tienen un tubo en la nariz? Es de las ondas nasogástricas o nasoenterales. Sigamos. Y se administran hasta más abajo, ¿no? En el intestino en algún punto. Dependiendo de donde esté el tubo, tiene que tener unas características de nutrientes. No puede ser la proteína completa, sino aquí, los ladrillos suelticos para que puedan absorberse. Pero hay otros pacientes más complicados todavía que no pueden utilizarse este aparato, el aparato digestivo no puede usar. Sigamos. Entonces apareció en los años, a finales de los 60, apareció la nutrición parenteral. O sea, la que va por vía inyectable. Y existen dos maneras de dar nutrición parenteral. Sigamos. Una, a partir de una bolsa que contiene todos los aminoácidos y los componentes y van por una línea a un brazo. Se llama nutrición parenteral periférica. O sea, que utiliza vasos pequeños cercanos a la periferia del organismo. Y la siguiente. nutrición parenteral central. O sea, que cuando la concentración de los nutrientes es muy grande, es necesario utilizar venas más centrales, más profundas, más gruesas que permitan la administración de los nutrientes. Por supuesto que los nutrientes que están aquí, que van aquí, tienen que ser aminoácidos libres, listos para el metabolismo porque no hay proceso de digestión. Tiene que haberse hecho ese tratamiento previo fuera y todo esto tiene que ser estéril. En esas centrales que les describía también se produce nutrición parenteral. O sea, la industria farmacéutica nos provee aminoácidos, lípidos, sodio, potasio, vitaminas y nosotros en la farmacia lo adecuamos para la administración. Esto es lo que quería mostrarles. Finalmente, quiero presentarles un video de 10 minutos, menos de 10 minutos, dura, donde se muestra la experiencia de Baxter Puerto Rico. Les agradezco mucho su generosidad con su presencia y su paciencia. Muy amables y espero que esto sea de su utilidad. Gracias. Aplausos 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 No sé si tengan preguntas y podríamos aprovechar el tiempo y no se olvidarán. Y después, ya empezó el video. Tengo la igual. El piso. 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 sino también en educación, salud, longevidad y otros parámetros vitales de la vida moderna. Baxter llegó a Puerto Rico temprano en este proceso. A mediados de los 50, bajo el nombre Travenol, Baxter ya había abierto su primera planta en Carolina, en el borde de la zona metropolitana de San Juan. En el 1960, cuando abrió una planta en el pequeño pueblo de Cayulla, en la cordillera central, la compañía fue una de las primeras manufactureras en establecer operaciones en la isla, más allá del área de San Juan. Baxter estaba en camino de ser eventualmente el patrono industrial más grande en la isla, con más de 6.000 asociados en total. Muchos de estos están con Baxter desde hace más de 25 años, disfrutando de beneficios calerosos, óptimas condiciones de trabajo y oportunidades de desarrollo personal. Hoy, Baxter mantiene operaciones industriales en cinco pueblos, más dos compañías de servicio en la zona metropolitana de San Juan. En varios de los pueblos en que opera, Baxter es el principal patrono en la comunidad. En todos ellos, la compañía es un importante contribuyente a la economía y la calidad de vida en la comunidad. Las raíces de Baxter en Puerto Rico son profundas. Las contribuciones de la compañía a la comunidad van mucho más allá de la creación de unos 6.000 empleos directos y el impacto económico de una nómina de 140 millones y el pago de unos 30 millones anuales en contribuciones. Por medio de la Fundación Baxter, la compañía ha contribuido grandemente a muchas iniciativas comunitarias. Baxter fue uno de los primeros en apoyar a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, creada en 1985. Baxter sigue hoy siendo el principal donante corporativo de la organización, habiéndole donado poco más de un millón a lo largo de 10 años. Cuando Puerto Rico solicitó ser sede de los Juegos Olímpicos del 2004, Baxter fue de los primeros auspiciadores de oro, dando 700.000 a lo largo de 7 años. Aunque la solicitud no prosperó, las mejoras resultantes a la infraestructura constituyen un legado duradero. Cada año, los asociados de Baxter contribuyen generosamente a las campañas de fondos unidos, siendo a menudo los líderes en sus comunidades industriales. Estas y otras importantes contribuciones han enfatizado la presencia de Baxter como ciudadano corporativo responsable y sensible. En otras formas, a menudo sutiles, Baxter ha contribuido al desarrollo de Puerto Rico. La compañía ha sido una incubadora de talento empresarial y varios anteriores gerentes de Baxter han montado sus propias empresas de servicio o manufactura, contribuyendo a la diversificación y el fortalecimiento de la economía de la isla. Y las compras por Baxter de productos y servicios locales, que montan a unos 120 millones anualmente, tienen un efecto considerable en términos de generar empleos y actividad económica indirecta. Tomemos ahora un breve recorrido por Baxter Sales and Distribution Corporation, una de las operaciones de servicio en Puerto Rico. Ya sea uno de 56 hospitales a quienes Baxter le provee una gran variedad de sus productos o uno de los 350 pacientes arenales a quienes Baxter le entrega productos de diálisis peritoneal. Todos reciben el mismo servicio de calidad, la misma atención individualizada y la misma prontitud de entrega de Baxter Sales and Distribution Corporation, porque el producto principal de Baxter es servicio. Baxter tiene un compromiso reafirmado continuamente de brindar productos y servicios de calidad a sus clientes, permitiéndoles colaborar en la plenitud de su capacidad para hacerlo en el proceso de mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Las facilidades de ventas, localizadas en el año de Bucana, en Guaynabo, proveen todos los productos Baxter a Puerto Rico y el Caribe. Los productos hechos en Puerto Rico representan alrededor del 12% de las ventas de Baxter Sales and Distribution Corporation. El resto lo componen productos manufacturados por Baxter en otros lugares, así como productos de otras compañías y que representan alrededor del 40% de las ventas. Los productos vendidos por Baxter Sales and Distribution Corporation incluyen desde batas desechables para uso en salas de operaciones, equipos para la preparación automatizada de las recetas ordenadas para los pacientes en un hospital, hasta válvulas de corazón para reparar ese órgano vital. El producto principal de Baxter Sales, sin embargo, es servicio. Tomemos por ejemplo el caso de José Luis Claudio, quien requiere diálisis diaria para tratar su condición renal. José Luis recibe en su hogar, en plazos preficados, su embarque personal de los productos que necesita para su tratamiento de diálisis. Como él, hay unas 350 personas en Puerto Rico recibiendo este servicio, que también se le provee a pacientes que viajan a Puerto Rico por breves periodos. Un turista que viene a abordar su crucero en San Juan, por ejemplo, recibe en el muelle los medicamentos y dispositivos que necesitará mientras ture la travesía. Más de 50 hospitales reciben nuestros camiones de mercancía regularmente. A estos, Baxter Sales les provee una gran variedad de productos. Productos para administración intravenosa de diversas soluciones. Productos para condiciones renales. Productos del grupo Fengol para colección y fraccionamiento de la sangre y sus componentes. Y productos para uso en el sistema cardiovascular humano. El proceso comienza en las facilidades de Baxter Sales and Distribution Corporation en Guaynabo. Un edificio de unos 100.000 pies cuadrados donde trabajan unos 120 empleados. El edificio contiene un almacén de 80.000 pies cuadrados. Un área de farmacia debidamente certificada y acreditada por las autoridades locales y federales. Donde se preparan mezclas de medicamentos y dispositivos para su administración. Bajo condiciones rigurosamente controladas. Y un área de oficinas donde se ubican las funciones de apoyo administrativo y la fuerza de ventas. Además de vender los productos hechos por Baxter y de otras compañías. Baxter Sales ofrece un servicio muy especial a sus clientes. Desde sus facilidades de Bucán. En su área de farmacia se prepara la mezcla de soluciones para la administración intravenosa. De diversos medicamentos y antibióticos. Que son ordenados por los hospitales. Mediante receta médica que es transmitida a nuestras facilidades vía PAX. En farmacia se procede con la preparación de estas recetas en bolsas. Para soluciones intravenosas. Las cuales son despachadas y enviadas directamente hasta el hospital. Para que allí se administre al paciente. Este trabajo hecho bajo condiciones estrictamente controladas. Hace innecesario que las enfermeras tengan que mezclar en el hospital los medicamentos en las soluciones. Economizándoles tiempo y dinero y asegurándoles un producto de calidad. Baxter Sales and Distribution Corporation es servicio. Y para garantizarlo. Baxter mantiene comunicación continua con su personal y clientes 24 horas al día. Los 7 días de la semana. Su continuo crecimiento se debe al énfasis en la calidad de sus productos. Su servicio. Y su gente. En agradecimiento por su gentil aceptación a nuestra invitación. Hace entrega de la placa al doctor Luis Eduardo García. Jefe de Distribución y Servicios de Industrias Alimenticias Noel. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ha preparado para ustedes una breve información de importancia relacionada con el programa de desarrollo de expansión del puerto. Ante ustedes el doctor Manuel Navas, gerente de Mercadeo. No vamos a quitarles mucho tiempo. Pero creemos que esta información es importante. Vamos a hacerlo rápidamente para que puedan disfrutar el almuerzo con tranquilidad. Bien. Buenaventura se ha conformado como un puerto especializado con terminales. Uno de contenedores, como lo vamos a ver. Otro de graneles y otro multipropósito. Aquí vemos un poquitico el tema de movimiento de carga del año 97, 98. El presupuesto que existía y cómo fue el comportamiento. En el 96, 6 millones de toneladas se movilizaron. Estaban presupuestadas 6 millones 400 mil para el año 98. Se lograron hacer 7 millones 405 mil, superando obviamente ampliamente las expectativas durante el año pasado. La segmentación portuaria de nosotros está básicamente conformada por graneles. Un 50% es graneles, haciendo más de 4 millones de toneladas. Contenedores 2 millones 300 con un 30%, carga suelta casi un millón de toneladas. En productos y empaques, básicamente, en contenedores hicimos 192 mil. Productos y empaques, gasolina 480 mil toneladas. Lámina 600 mil toneladas. Café 500 mil toneladas aproximadamente. Azúcar y melaza 800 mil toneladas.